Aquí estoy con Cira y Ana, son hermanas, las dos se operaron aquí en My Cosmetics Surgeon y por supuesto como siempre ocurre, una trajo a la otra. Cira hace cuatro meses más o menos que se hizo un tomitoc con una liposucción y Ana hace una semana que se hizo exactamente lo mismo, pero quiero que me cuenten las dos y cada una, cómo se ha sentido aquí, cómo le ha ido, si las expectativas se han superado con la operación, cuéntame tú Cira. Sí, yo me siento bien contenta por lo que me hizo el doctor Jeffrey, muy agradecida porque ahora sí, la complejidad que yo tenía se me fue. O sea que tu autoestima está ahora altísima. Altísima, ahora sí, luzco como quería. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu recuperación? Muy bien, muy bien la recuperación y con mi hermana aquí, que la motive para que se hiciera también. Por supuesto que, claro, eso es lo que ocurre. Ustedes han tenido ejemplos de hermanas, de madre e hija, de hija que ha embullado a la madre o viceversa, amigas, primas, parientes, vecinas, en fin, todo lo que se hace, un proceso. Queda tan bien que después, por supuesto, la persona que más quiere es a la que trae. Y tú, Ana, ¿cómo te has sentido? Gracias a Dios, bien. El día de la operación estaba un poco nerviosa y tú sabes, siempre... Es normal, todo el mundo se pone nervioso. Pero bueno, ya cuando entré, cuando ya las muchachas me asistieron, anestesiólogos y todas esas cosas, con la ayuda de Dios, pues siempre ya me sentí más con confianza. Y más segura, claro. Y más segura. Y entonces ya cuando desperté, o sea, dije, bueno, señor, gracias porque estoy viva. Y dije, me siento bien, o sea, no sentía ni dolor, no sentía nada. Bueno, ya después, cuando ya me fui para la casa, vine al día siguiente, las muchachas un amor también y todo, con confianza, me curaron heridas. Y que regresara hasta hoy. Y me he sentido perfectamente bien. Y no te arrepientes para nada haberte hecho... Lo que ocurre, por lo general, es que uno se arrepiente de no haberse lo hecho antes. Y uno dice, pero ¿por qué esperé tanto? Y a veces por miedo. Y el miedo es algo que debe desaparecer. Porque el miedo te paraliza y no te permite tomar acción. Y lo importante es que tomes acción para que puedas hacer ese cambio. Ese cambio que llevas esperando, que llevas soñando, que llevas deseando tanto tiempo, y que lo vas posponiendo por miedo o por priorizar otros gastos o por cualquiera de las razones que, sobre todo nosotros las mujeres, que tenemos tantas responsabilidades, siempre anteponemos los problemas de los demás a los nuestros. Pero nosotras también tenemos derecho. Así que aprovecha esta oportunidad. Ahora que todavía le falta mucho al verano, ahora que los precios están espectaculares, ahora que tenemos nuevo financiador, ahora que estamos haciendo todo el esfuerzo para que tú te puedas realizar el cambio. Nosotros ponemos el esfuerzo, pero tú tienes que poner la llamada. Así que marca el 305-264-9636 ¡Y cántalo para que se te pegue! ¡305-264-9636! ¡My Cosmetics, señor! ¡305-264-9636!